¿Qué es la desaparición de Pedro Sola? En su canal Pedro Sola aclaró que no existía ninguna prohibición y su ausencia de casi un mes se debió a asuntos familiares. Ya que Pedro Sola se encontraba pasando momentos muy duros y tristes para él, luego de que su hermana mayor falleciera recientemente, por lo que el conductor decidió tomarse un respiro para reponerse de su tan sentida pérdida. Pedro Sola comentó que le fue notificado que su hermana Coral no se levantaba de la cama desde el mes de diciembre. Ella residía en el estado de Veracruz y al practicarle ciertos análisis los doctores le diagnosticaron cáncer en los huesos. Luego del diagnóstico los doctores le recomendaron a Coral hermana de Pedro Sola que se realizara unas quimioterapias para intentar eliminar el cáncer de su organismo. En un principio Coral se rehusó al tratamiento pero luego de un tiempo terminó aceptándolo, el tratamiento de Coral se llevó a cabo en un hospital, del cual Pedro Sola siempre se quejó, ya que según él, a su hermana no la estaba tratando como debía. En una oportunidad Coral redactó un documento en el que le prohibía a los doctores intubarla e intentar resucitarla, y durante un tiempo sus familiares incluyendo a Pedro Sola vieron como Coral se apagaba lentamente hasta el punto de casi morir, pero afortunadamente Coral se había recuperado favorablemente de la crisis con la que había caído. Pero tras batallar contra el cáncer, la hermana del querido Pedrito Sola perdió la vida el 10 de marzo, al decir de la noche a la mañana la palabra adiós, y a partir de este mundo, por lo que la tristeza se apoderó de la vida de Pedro Sola. Por medio de su canal de YouTube Pedro Sola, dijo, la extraño muchísimo y les voy a decir por qué, aunque no llevamos una relación muy cercana porque ella siempre vivió fuera de la ciudad, por teléfono tuvimos una relación muy buena, de hecho los últimos años hablaba de tres a cuatro veces al día. A veces yo iba a Veracruz o ella venía. Pedro Sola dejó muy en claro que decidió guardar silencio para que la prensa no hiciera de ese doloroso momento una fiesta y se expresó así, hay revistas muy morbosas, y son tan tremendas, tan amarillistas las publicaciones que serían capaces de tomarle fotos al cadáver de mi hermana y subirlas en su próxima edición. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Uno no se puede quedar llorando eternamente porque también el dolor mata y como yo no me quiero morir pronto, aquí seguiré. Pedro Sola puntualizó que pese a que el dolor que siente en este momento es muy grande, mantendrá su ánimo y entusiasmo en la hora de participar del programa Ventaneando y su canal de YouTube. Los comentarios están abiertos. Suscríbete para más noticias.